Hoy vamos a hablar acerca de las competencias un poquito empatando con lo que se refiere a lo que vimos hace ocho días con la profe Erika, todo lo relacionado con las hojas de vida. En las hojas de vida ustedes ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? A ver, ¿quién me cuenta que hicieron hace ocho días? ¿Cómo? La modificaron, ¿pero en qué? ¿En qué áreas? Áreas personales, estudios, profesión académica, toda nuestra experiencia académica y nuestra experiencia ¿qué? Laboral. Un poquito empatando con lo que la profe Erika nos habló hace ocho días con relación a esa hoja de vida, tenemos que diferenciar un poco en todas aquellas situaciones o formas como nos comportamos. Una de las formas como nos comportamos tiene que ver con la experiencia profesional, es decir, todos aquellos conocimientos, habilidades, destrezas que nosotros tenemos como profesionales. Pero hay otra que se llaman las competencias blandas. De eso vamos a hablar hoy, de las competencias blandas. ¿Alguien sabe qué es una competencia? Una habilidad. ¿Qué más? Una destreza. ¿Qué más? Un comportamiento. ¿Qué más? ¿Perdón? Hablen duro. Hablen duro. Que en este momento ustedes están enfocándose en algo que se llama la práctica profesional. Y para hacer la práctica profesional ¿qué toca tener? Un poquito de posesión. Ustedes cuando hablen a su auditorio tienen que hablar suficientemente fuerte para que los demás lo escuchen. Por favor, quien habló de último, hable un poquito más fuerte. ¿Qué? ¿Qué son las competencias? A ver. No solo las habilidades, sino solo un conjunto de las componentes, saber, saber hacer y saber ser. Muy bien. Eso es. ¿Qué son las competencias? Son todos aquellos comportamientos formados por habilidades cognitivas, actividades de valores, destrezas motonas y diversas informaciones que hacen posible llevar a cabo cualquier actividad, cualquier forma de comportarse frente a una organización o a una empresa. Pásalo. Entonces tenemos una estructura de competencias según Goñi y Campos, donde empatando con lo de hoja de vida hace ocho días hablábamos sobre el saber, el saber a saber, el saber hacer y hay una parte que es el saber ser. El saber que tiene que ver con el conocimiento, el saber hacer que tiene que ver con las destrezas, el saber querer que tiene que ver con las actitudes, valores y creencias. Todo para una actuación a nivel personal y sobre todo profesional. Tenemos entonces eso. Nosotros en la vida somos competencia. ¿Qué estamos haciendo en este momento? En este momento estamos comportándonos y estamos teniendo una serie de destrezas para podernos comportar y estar en esta charla. ¿Cuál es? Una de ellas es la escucha activa. Tenemos que estar dispuestos a escuchar. Y uno de esas es la escucha activa. ¿En dónde iría? ¿En conductas, en comportamientos, en destrezas o en conocimientos? En actitud. Es una de las actitudes. Libertad. Tenemos entonces todo el conjunto de lo que es una competencia de acción profesional. ¿Qué es? El saber hacer, el saber, el saber estar y el saber ser. Eso somos nosotros. Nosotros cuando estamos trabajando estamos hablando acerca de lo que nosotros podemos hacer, pero al mismo tiempo nos estamos comportando. ¿Qué es lo que la oferta laboral demanda? El 93% de las empresas buscan candidatos con habilidades blandas. ¿Qué es eso de habilidades blandas? La consultora Robert Half reveló que a la hora de buscar personal, un 93% de las empresas privilegian las habilidades blandas de los o las candidatas sobre las habilidades duras. ¿Por qué sucede eso? Verificando un poquito sobre las ofertas laborales, nos damos cuenta que Perencejito salió de la Uniminuto y que Perencejita también salió de la Uniminuto. Los dos se supone que tienen las mismas competencias y los mismos conocimientos. ¿Qué pasa para que el reclutador o la persona que está entrevistando sepa que voy a escoger a Perencejita y no a Perencejito? ¿O al contrario? Pues se requieren personas, porque estamos hablando de personas, en toda la posesión de la palabra. Una persona que potencia el desarrollo y el desempeño organizacional. Una persona que tenga la mayor cantidad de añadido para el éxito personal y sobre todo profesional en la empresa. Porque estamos hablando de que si ustedes van a ir a hacer su práctica clínica, hacer su práctica organizacional, jurídica, educativa, todas son empresas. Independiente de donde estén, ustedes se tienen que comportar dentro de una empresa. Por lo tanto, ¿qué toca hacer? Enfocarnos un poquito en todas aquellas competencias que nosotros tenemos aquí dentro y que podemos llegar a ser ese componente añadido para que nos contraten a nosotros y no a otra persona. ¿Qué son las competencias blandas? Son todas aquellas competencias que tienen que ver con la capacidad de desarrollo como seres humanos, como personas. Se llaman blandas y las diferencian de las duras. Hay una expresión en inglés que dice sub-kills, que son las habilidades blandas. de las hard kills, que son las habilidades duras. Aquí vamos a empezar a diferenciar un poquito las habilidades blandas de las que son duras, de las que tenemos aquí en nuestro conocimiento, en nuestra forma de competir a nivel de conocimiento de actitud y de estrés. Pasa. Las habilidades blandas son habilidades que van más allá de las técnicas de un oficio. Es decir, si yo sé cómo funciona un martillo, ¿qué hace que mi jefe me contrate? Porque yo, el otro también sabe hacerle con el martillo. Pero, ¿qué pasa con esa persona de un lado o de otro que hace que yo, que me contrate a mí? Pues, la emoción, la motivación, la conducta, los valores, la cultura del ser humano. Es decir, todos aquellos comportamientos que nosotros llevamos en toda área de conocimiento, en toda área ambiental. ¿Cuáles son? ¿Las? Las competencias blandas, pero ¿cuáles? Las emociones, señores, emociones, cuando estén hablando, emociones, cuando estén dirigiéndose a un editorio, emociones, como para que sepan que eso, o sea, para que llegue lo que ustedes quieren decir. Esa parte del cómo es lo que nos interesa hoy. Las competencias blandas y son las que nosotros tenemos que, digamos, concientizar porque todas las tenemos. Nosotros tenemos escucha activa. Se supone, ¿no? A veces nos falla. Debemos tenerla. ¿Qué otras a ustedes se les ocurre? ¿Perdón? Habla duro, no te pena. ¿Cuáles? ¿Las qué? ¿Las emociones, la alegría, la motivación, el dominio, el control, la forma como nosotros nos comportamos. ¿La seguridad? Muy bien. La seguridad. Esa es otra. Vamos. El actual desempeño en una empresa no se expresa solo en la cantidad de conocimientos que tengamos, sino en la manera como nos desenvolvemos. Y estamos hablando que ustedes, algunos ya tienen experiencia laboral, creo que la mayoría han tenido algún tipo de experiencia laboral y nos hemos encontrado que a pesar de que tenemos todos esa serie de conocimientos y formas de competir a nivel de conocimiento, nos faltan esas otras partes es como las relaciones, como que me pongo a chillar porque no pude hacer esto o que estuve trabajando con 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 Luciana y Luciana me cayó mal desde un comienzo y no pude trabajar con ella y de todas maneras tenemos que sacar adelante eso. Eso, por ejemplo, o que estamos todo el tiempo trabajando en equipo y no me deja hacer nada porque es lo que ella dice, que es la otra parte. Pues todo eso son esas habilidades blandas que tenemos que aprender porque se aprenden, se adquieren y que pueden ayudarnos a desenvolvernos y a tener un éxito profesional. ¿Por qué se convierten en tan importantes? Porque forman parte del entorno donde nos encontramos, es decir, en este momento así estemos sentados estamos comportándonos y cuando nos estamos comportándonos estamos reflejando algo hacia el resto del mundo. ¿Qué hacemos? Pues trabajar en eso, controlar eso porque el mercado lo recree, porque somos interculturales. Acuérdense que a pesar de que estamos en Bogotá aquí recibimos gente de todo el país y del mundo, de toda clase de culturas, religiones y creencias distintas a la nuestra. Todo eso son esa parte del ingrediente añadido de las competencias blandas. ¿Por qué? Y esto sí que es importante, somos maleables. es decir, tenemos la capacidad de mejorar y manejarnos. Yo recuerdo que cuando yo empecé a estudiar psicología yo decía pero las personas mayores en ese tiempo yo les decía los viejitos ahora yo soy la vieja los viejitos no cambian esos estos van así no van a cambiar nunca. Pues resulta que después de muchos años de estar trabajando con gente desde pequeños hasta personas mayores me doy cuenta que todos tenemos la habilidad de poder cambiar y somos maleables y podemos mejorar si nos lo proponemos si queremos. Ese es el otro ingrediente el querer hacerlo. Pásalo. ¿Cómo se potencializan? Una de las digamos de nuestro objetivo como como grupo de de pre práctica dentro del área de docencia es que vemos que muchos de ustedes no tienen aún esas capacidades o esas digamos no capacidades sino competencias que pueden ayudar a que el desenvolvimiento en su empresa sea mucho más eficaz. ¿Cómo lo vamos a hacer? Brindando acompañamiento directo. La persona si nosotros lo detectemos podemos trabajar con esta persona a nivel directo. Con talleres que potencien el trabajo en equipo que es más o menos lo que estamos tratando de hacer en estos pocos sábados. Con las mismas particularidades del individuo que son muchísimas dentro de la personalidad. Con los registros y avances progresivos y aquí me voy a detener un poquito porque los registros y avances progresivos tienen que ver con que a partir de hoy ustedes tienen les voy a dejar esa tarea así estemos en distintas áreas que anotar todos aquellos aspectos que sé que tengo que sé que no tengo y sé que y aquellos que sé que puedo mejorar y aquellos que no sé para dónde coger en esos cuatro aspectos nos vamos a ir deteniendo el trabajando al unísono paralelo con las otros con los otros cuatro talleres que nos faltan son ocho ¿verdad? Pues en esos en esos últimos sábados que vamos a hacer a partir de ocho días vamos a ir viendo qué tenemos qué no tenemos qué nos falta y qué podríamos mejorar y de los que no tenemos cómo se hace no tengo ni idea pues para eso está el grupo para eso está el grupo de docentes y para eso ustedes tienen el apoyo enseguida de nosotros como docentes que tienen un ingrediente somos psicólogos todos ¿no? y eso pues eso no lo tienen otro tipo de carreras un ingrediente más añadido la clave para potencializar las habilidades blandas ¿qué hay que hacer? y entonces es cuando yo les digo pasen adelante hablen duro exprésense comuniquen estén hablando y participando digan qué es lo que tienen no estoy de acuerdo con esto pero den razones válidas no me coloquen no me gustó es que eso no estoy muy de acuerdo pero ¿por qué? den una justificación una razón y esa razón ¿cómo se hace? pues los estudiantes virtuales lo tienen participen en los foros hablen en los foros dedíquense por lo menos dos horas a entrar a mirar a sus otros compañeros y decir oye estoy de acuerdo por esto porque tal y tal razón no estoy de acuerdo te podría añadir en qué en cuál situación eso lo tienen ustedes los presenciales no tienen eso eso es un ingrediente añadido y eso nos ayuda a potencializar esa parte de debate de argumento y de pensamiento crítico que todos tenemos que tener y el psicólogo más que nada el psicólogo tiene que tener ese pensamiento crítico no para criticar y decir que la falda de la señorita no me gustó o que el pelo de ese le quedó muy rojo no crítica para mejorar tanto a nivel personal como a nivel de tu trabajo de equipo de lo que está en tu entorno de lo que está en tu alrededor vamos entonces a hablar hoy voy a a comenzar con esta que se llama autoconocimiento que es lo que ya les acabé de mandar a hacer no se les vaya a olvidar porque lo voy a pedir entre ocho días a todas muy juiciosamente tengo un grupo de a todas y a todos tengo un grupo de tengo un grupo de docentes bastante activos que están aquí también con ganas de participar porque llevamos varios sábados solamente participando un docente pues hoy vamos a empezar a hacerlo todos y tienen a ustedes a ese docente al lado no tienen solamente ese docente tienen a nuestra coordinadora de prácticas tienen a Marta que pueden apoyarles a ustedes que es el autoconocimiento es el como soy quien soy yo es un proceso reflexivo que solamente lo hacemos de pronto los psicólogos pero que es necesario no solamente en psicología sino en todas las carreras en medicina es indispensable y estamos yo estoy tratando a ver si se pueden los médicos meterles esa parte de habilidades blandas que en muchos casos adolecen y que no es fácil las personas del área clínica que de pronto pueden en algún momento hacer su práctica profesional tienen que apoyar esa parte de competencias blandas en cuestión de aprender a tratar y a relacionarse con esos médicos y con ese personal sanitario que es bastante complicado a veces es un proceso entonces que es reflexivo de todos los días de concienciarnos de lo que nosotros podemos hacer y ser la persona adquiere una noción de sí mismo a partir de ese proceso reflexivo si no hacemos eso muy seguramente nuestra práctica profesional y nuestra vida profesional y de competencia blanda no va a ser muy 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 acorde a lo que deseamos todos a lo que queremos todos que supone madurez para reconocer las cualidades o sea aquello que tenemos que se deben potencializar y también madurez para potencializar todas aquellas que necesitamos mejorar o sea nuestras debilidades nuestras falencias un segundo elemento que también considero importante fue la autoobservación los psicólogos tenemos la tendencia a autoobservarnos y somos muy críticos con nosotros mismos yo creo que una de las personas que profesionales que más se critica a sí mismo somos nosotros los psicólogos pues se supone que cuando hacemos ese escaneo y esa observación y esa crítica a nosotros mismos si no tenemos esa serie de habilidades blandas que son todas esas estrategias que nos ayudan pues no vamos a poder salir adelante y entonces nos convertimos en otro tipo de seres que no deseamos ser para el resto de eso tenemos muchos aquí en el medio tenemos muchos no solamente no estoy hablando de un minuto sino a nivel general ¿por qué no hemos potencializado eso? Continúa la tercera es el autodominio el autodominio tiene que ver con la autorregulación con lo que nosotros podemos hacer y podemos controlar las emociones cuando yo quiero matar al que está enfrente y no puedo hacerlo eso eso se puede mejorar y eso se puede manejar eso se aprende pero no se aprende así ¿sí? así no se aprende haciéndolo como aprender a nadar igual se aprende haciendo se han encontrado entonces dos elementos principales que son la automotivación y el optimismo ¿cómo lo hacemos? ¿cómo podemos controlar las pasiones y las crisis en la vida? pasa entonces tenemos la motivación yo lo puse como motivación porque aunque en la parte teórica dice automotivación pues yo lo puse motivación porque para mí son los dos tanto la motivación que es intrínseca como la motivación extrínseca van de la mano y si tú te sientes si estás en un área en una en una empresa y no te sientes satisfecho hacia afuera y fuera de eso hacia adentro tampoco imagínese cómo está esa motivación en el suelo pues en eso hay que aprender a trabajar el optimismo el optimismo aquí no tiene que ver con que estamos siendo felices y todo rueda en las nubes no nosotros somos optimistas pero parados en la tierra nosotros tenemos que saber cuáles son digamos las las situaciones en las cuales tenemos la capacidad de ser positivos y ser realistas no existe el fracaso para los optimistas sino la importancia del feedback que es otra de las competencias la retroalimentación para enriquecimiento interno siendo nosotros los más críticos esto del optimismo no es fácil de manejar porque o somos muy depresivos o somos muy espontáneos y vamos adelante no sé qué no esto solamente se gana con la experiencia solamente se gana cuando nosotros no podemos sonreírle a todo el mundo porque sí sino aprender a controlar nuestros gestos nuestra comunicación no verbal y poder saber y mediar en qué momento nosotros podemos equilibrar y poder sacar adelante nuestro optimismo nuestra fortaleza sin necesidad de decir no este está como en las nubes no eso también se aprende este es el otro ingrediente que yo creo que ustedes han desarrollado durante estos años que es la autonomía y pues aún hoy se adolece de esa autonomía auto significa uno mismo y no es norma como qué como la capacidad de apegarse o de ir de acuerdo a unos parámetros de acuerdo a unas normas o de tomar decisiones sin influencia externa aquí tenemos que ser muy cautos porque entonces empieza la autonomía con qué con la terquedad entonces o nos escuchamos a nosotros mismos o no escuchamos o dejamos de lado y trabajamos todos ya no pude trabajar con esta persona entonces me voy y trabajo yo sola esto es autonomía la el aprendizaje en el cual tú puedes aprender a trabajar pero también puedes ayudar a que el otro también trabaje y ambos siendo autónomos pueden empatar y hacer un trabajo en equipo que es otra de nuestras competencias blandas el trabajo en equipo la otra es el liderazgo pero el liderazgo enfocado en nosotros mismos el liderazgo yo creo que para ser líderes tenemos que ser autolíderes si tú no sabes ser artífice de tus obras muy seguramente no vas a poder dirigir no vas a poder comprometer a tu grupo no vas a poder regir las riendas de un grupo y no vas a poder sacar adelante las metas y el éxito de nuestra de nuestra empresa de nuestra organización por lo tanto el autoliderazgo es otro de los elementos que tenemos que trabajar ¿quién de ustedes puede tenerlo en este momento? debemos tenerlos todos hay que reactivarlo a veces está por allá está muy apagadito puede ser pero en ese momento tenemos que ser líderes pero aprender a ser líderes tenemos que saber construir nuestro futuro nuestra propia forma de hacer nuestras obras y nuestra propia forma de actuar de hacer que nuestro trabajo teniendo todas esas competencias duras que son esos conocimientos esas habilidades esas destrezas nos ayuden a potencializar y a generar que nuestra empresa tenga un éxito mucho mayor del que hubiera sido si solamente hubiéramos dejado esa parte de competencia dura ¿de acuerdo? pasa yo coloqué como como parte de estas esta esta serie de digamos de características que tenemos todas y todos que es la manera como nosotros nos desarrollamos como nos desempeñamos frente o con el auditorio o frente o con las otras personas con las cuales trabajamos cotidianamente una de ellas es aprender a manejar la ansiedad ¿qué tan ansiosos o nerviosos somos cuando estamos hablando a una persona o cuando estamos hablando a cinco o cuando estamos hablando a doscientas? ese grado de ansiedad tenemos que aprenderlo a manejar todas y todos porque nos toca o sea al psicólogo les toca o nos tocó nosotros somos líderes en eso tenemos que aprenderlo a manejar yo hace veinticinco años no era capaz de hacerlo no hablaba me metía yo creo que me iba en el último lugar donde estás tú y allá me quedaba como para que nadie me viera y sin embargo escogí una carrera donde todos están con el foco de enfrente de uno en mayor o en menor medida y entonces ¿qué hay que hacer? aprender a manejar esa ansiedad y aprender a manejar esa ansiedad con eso que les enseñé a mis estudiantes de duelo que es la inteligencia emocional ¿qué tan capaces o qué no tan capaces somos de trabajar manejando esa ansiedad y esa forma de controlar las emociones cuando tenemos a una persona enfrente o cuando tenemos que dirigirnos a muchas personas y llegar hasta el último lugar de lo que queremos ser y lo que queremos dar a conocer ¿listo? la autoestima es otra si saben la autoestima es una de las que a veces adolecemos y a veces nos pasamos por el lado de la petulancia hay que saberla trabajar si hay alguno que tiene se siente un poquito mal en esa autoestima pues estamos aquí para ayudarles aquí estamos todos para apoyar la perseverancia yo creo que una de las cosas que más he tenido yo en la vida es la perseverancia porque no ha sido fácil para digamos para mí aprender a hacer y a tener las habilidades que tengo hoy la perseverancia se construye día por día la perseverancia se hace día a día la tenacidad se construye esa no la tenemos a veces nuestros papás nos consienten tanto tanto que como que nos 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 sofocan esa parte de ser tenaces y necesitamos tener ese trabajo de autonomía en nuestros hijos ¿para qué? para que sean para que tengan la capacidad de arriesgarse si no se arriesgan no tienen un huevo apenas el huevo no fui hasta el pollo la otra es la auto eficacia y voy con el terreno de bandura desde los autos autoconcepto autoestima autorreforzamiento auto eficacia y autocontrol muy bien escogí estas habilidades como una de las de las más importantes no quiere decir que sean las únicas tenemos muchas ahí no está el trabajo en equipo ahí no está si está la negociación si está la escucha activa ¿ah también? ay se me perdió ¿cuál otra me falta? estas son como las que enfocan la dirección de lo que tenemos que hacer el cómo podemos trabajar y podemos hacer que nuestro trabajo sea mucho más eficaz y nuestra vida profesional sea mucho más exitosa la escucha activa ¿la tenemos? hay unos que son concomitantes empieza pues eso hay que trabajarlo tenemos un ejercicio de escucha activa puede ser que ustedes se pongan a ver televisión por decir algo las noticias y a los 10 minutos venga alguien y le digan ¿qué dieron de las noticias? ¿se acuerdan? creo que es una forma de decir si tenemos en ese momento escucha activa o no nosotros tenemos la capacidad de decir on off on off en esto es indispensable que ustedes trabajen porque en ese momento cuando ustedes están por decir algo en selección que tienen haciendo una entrevista de la que sea si sea a nivel clínico si sea a nivel organizacional o a nivel jurídico todas tienen a nivel social también todas tienen entrevista si no sabemos tener esa escucha activa y a los 10 minutos ya empieza uno este me está contando tal cosa y empieza uno por ahí el radio y de pronto la persona sigue hablando ¿qué nos perdimos? la capacidad de apagar el radio de ahí dentro no está a la vuelta de la esquina porque se nos ha enseñado no escuchar sino a a fogonazos y cuando ustedes están hablando a los 10 minutos ya no saben qué fue lo que dijeron esa es la otra forma escucha activa todos tenemos la capacidad de potenciar eso que tenemos el espíritu de equipo señoras y señores el espíritu de equipo se construye y se construye desde la casa si nosotros no aprendemos a compartir a diferenciar autónomamente qué es lo que puedo hacer qué es lo que no puedo hacer y que hasta dónde puedo llegar pues muy seguramente nuestro espíritu espíritu de equipo se nos va a apagar y terminamos trabajando solos y en estos digamos en estos grupos a nivel virtual se presenta mucho el espíritu de equipo se apaga de pronto hay unos que son mucho más activos que otros pero ese espíritu de equipo se apaga entonces este es un llamado para que para que ustedes cultiven ese espíritu de equipo de cada uno de ustedes sobre qué podemos hacer o ser frente al manejo en equipo para trabajar y sacar adelante ese producto que necesitamos sacar sea una persona usuaria paciente cliente como ustedes quieran llamarle o sea una meta organizacional a nivel clínico o a nivel jurídico o a nivel social o a nivel educativo la comunicación asertiva de esto creo que han trabajado todos muchos muchos periodos creo que si no somos asertivos hasta qué punto nosotros podemos llegar a hablar sin dañar a nuestros interlocutores a nuestras personas a las personas que están al lado hasta qué punto nosotros somos capaces de de no herir al otro sin necesidad de decir más allá eso solamente se potencia hablándolo diciéndolo y pudiéndolo llevar en la práctica la comunicación asertiva la toma de decisiones es otro que tenemos que tener todos y ahí tengo que tener yo hincapié en la forma como planeamos cómo planeas tú cómo organizas cómo planteas tú y ver las alternativas cuál alternativa es mejor cuál alternativa es menos factible hasta qué punto esas alternativas nos desencadenan en vez de una alternativa nos desencadenan cinco y no sabemos para dónde coger qué hay que hacer aprender a tomar decisiones con toma de decisiones y resolución de conflictos tenemos esos dos elementos la toma de decisiones y otra vez la resolución de conflictos lo hemos hecho hasta qué punto en dónde podemos llegar a decir que hemos resuelto el conflicto o hemos solucionado la situación hasta qué punto nuestro pensamiento está hasta allá tiene la capacidad de ver el foco de ver la meta hasta qué punto lo hacemos toma decisiones y gestión de conflictos señores sí señores la negociación esa es otra que yo creo que nos falta muchos yo termino aceptando casi siempre y pues eso también es es de de trabajarlo cuando ustedes negocian y se van a encontrar en una empresa un poquito agresiva como es el caso de los de los call center que son bastante agresivos pues van a aprender a que la atención al cliente tiene que ser con esas técnicas de negociación que supuestamente ya aprendieron ustedes a nivel teórico en organizacional o en otras materias las aprendieron señoras y señores la idea es aprenderlas a practicar porque una cosa es decir sí yo sé yo sé yo sé yo sé y otra muy distinta es llevarlo a la práctica y que nuestra negociación sea eso que llamamos ganar ganar y no ganar yo y que pierda el otro eso es negociación y creo que aquí en Colombia falta mucho pero para eso estamos los psicólogos para enseñarles a aprender a negociar la otra es la confianza y tiene que ver con la autonomía y tiene que ver con el autoconcepto y tiene que ver con la forma como nosotros nos dirigimos hacia el mundo ¿qué tanto grado de confianza tenemos nosotros y nosotros frente a lo que sabemos? ¿qué tanto grado de confianza tenemos nosotros y nosotros frente a nuestras destrezas? ¿frente a nuestras habilidades? ¿frente a lo que podemos ser y llegar a ser? ¿qué tanto lo hacemos? Escuchémonos a nosotros mismos y esa tarea yo creo que va a salir un poquito larga la última es el coaching que es el entrenamiento la capacidad de comprender lo que la otra persona está sintiendo o está pensando o está haciendo o por qué lo está haciendo ahí es donde nosotros tenemos digamos las las habilidades ya para ser empáticos y poder llegar hasta el último y no quedarnos solamente con los que están aquí adelante nosotros somos representantes como profesores como profesionales como supervisores de ustedes pero también estamos como de la mano con ustedes o sea no es no los vamos a dejar solos y si ustedes ven que en algún momento alguno de nosotros está haciendo oiga profe para eso está el habla y para eso está la capacidad de comunicarnos y poder decir mira está pasando esto o está ocurriendo esto y no sé cómo solucionarlo de acuerdo todo hard necesita un soft que lo dilidere que lo acompañe hasta conseguir el objetivo propuesto para eso estamos nosotros gracias muy amable quizás la invitación más grande que les hacemos sobre competencias blandas estaba yo y hablando con mis practicantes es precisamente el hecho de que nos volvamos como psicólogos más humanos hoy por ejemplo había una persona en el como en un geriátrico es que no sé cómo ponerle un nombre que no sea feo porque suenan feos como un hogar de tercera edad no sé si se puede poner para adulto mayor bueno todas esas cosas y se murió una persona y preguntaba yo y qué pasa con esa persona no se murió pero no se le hace nada no se le hace como una más pedida o lo nombramos o le decimos lo importante que fue para el lugar y como que me decían pues como que no eso no es lo normal tal vez la invitación de las competencias blandas es cuando nosotros nos conectamos con la parte más sensible ahí es donde somos los mejores psicólogos cuando logramos que las cosas miren hoy yo venía caminando y veía todo el mundo con la hamburguenza en la mano la coca cola en las cosas todo el mundo corriendo el transmilenio el sábado el sábado es horrible y a todos se nos olvida para qué y por qué estamos haciendo las cosas y yo creo que la competencia blanda viene cuando yo no hago las cosas porque sí sino cuando encuentro un sentido de lo que hago y empiezo a sentir que lo poquito o lo mucho que haga tiene una repercusión más grande en la vida de los demás entonces la competencia blanda es cuando nosotros mostramos yo creo que lo mejor de nosotros eso suena muy bonito porque todos dicen que el trabajo en equipo todos tenemos todavía cosas por por pulir por hacer pero las prácticas es el lugar mejor para lograr encontrar y no tratar de hacer las cosas por hacerlas sino empezar a encontrarles un sentido ahí es cuando el trabajar con el otro el tener ser resiliente el ser hacer las cosas con sentido empiezan a tomar fuerza y empiezan a encontrar un porqué y esa es la invitación porque yo creo que en un mundo como tan competitivo como el que estamos viviendo solamente el psicólogo que logra conectarse con la vida es el que logra empezar a hacer cosas o si no volvemos a repetir lugares de muerte porque en organizacional hay lugares de muerte en social hay lugares de muerte en educativa en jurídica hay más lugares de muerte en clínica hay muchos lugares de muerte entonces la invitación es esa yo creo que lo mejor es que se conecten con ustedes se pregunten qué es lo que quieren para dónde van empiecen a buscar ese porqué y ese para qué y ese sentido que conecta con su quehacer vamos a invitarlos a la segunda parte de nuestro taller lo vamos a hacer de una manera particular y es ubicándonos por las áreas de la psicología donde nos inscribimos en el formato inicial recuerden que ustedes y me di cuenta por algunos formularios que estaban indecisos será que clínica será que social otros quedaron en vacío los que están en vacío se van a hacer también en un grupo conmigo por favor qué va a pasar en ese ejercicio primero vamos a hacer resonancia con todo el aporte que nos hace hoy Liliana e Isabela sobre reflexiones de competencias blandas porque necesitamos aterrizarlas a las áreas de la psicología y que poco a poco nos vayamos conociendo como grupo de práctica profesional no es lo mismo la manera de posicionarme yo como psicóloga en la relación con ustedes en como lo hacen cada uno de los docentes y así lo verán en la vida cada persona tiene su esencia y tiene su manera de interactuar sus desafíos sus debilidades sus retos la idea es que ustedes logren llegar a un proceso de autoconocimiento que les permita decir oiga estas son mis fortalezas y esto es lo que está por mejorar y esas dos cosas se conjugan cuando yo me relaciono con el otro es decir en cualquier momento me puede salir mi monstruo o en cualquier momento me puede salir toda mi potencia y mi luz mi ánima y mi ánimo dicen por ahí en psicoanálisis ¿cierto? entonces es importante que lo tengamos presente porque a partir de conocerme yo sé cuándo tengo que poner un límite cuando es más asertivo callar retirarme respirar o cuando está flor de piel todas mis habilidades para construir y aportar también en esos lugares de práctica para ello va a ser muy importante el reconocimiento que me haga mi compañero de práctica la relación que construya con el interlocutor allá en la empresa en la fundación en la ONG y también mi supervisor mi docente mi tutor nos estamos construyendo entonces recibamos de manera asertiva o de manera tranquila esas observaciones que nos dan los otros las need sea Gracias.